y buscame a Dick Tracy a finales de los 70 yo tenía 8 o 9 años y oía Dick Tracy llamando a pronto Gómez un reloj lo hacía Dick Tracy llamando a pronto Gómez un reloj en la visión ese muñequito creo que el principio de los 70 finales de los 60 yo lo veía a mediados de los 70 finales tú verás el loro hablador muy bien jefe le encargaré de ello inmediatamente Dick Tracy llamando a Hemlock Gómez llamando a Hemlock Gómez pero mira como por el celular el oro sabe la combinación de la caja fuerte y la repite continuamente pero buscame en los créditos quien escribió eso estaba muy adelantado al principio de los 70 como ahí fuera un celular me parece que era Chester Gold algo así Chester Gold extraordinario hay muchos hay muchos muñequitos que como que tienen una visión así porque eso mismo sucedió con los supersónicos ah los supersónicos y en pantalla y en ascensores que abrían las costas el público no entiende algo el público cinéfono Hollywood te manda mensajes por ejemplo Avalon la última película verdad que sí que te dice que tanto temprano hay que ser una colonia fuera de la tierra Hollywood te manda mensajes con mucho antes para que la gente lo vaya captando si por ahí productor que tiene mira una visión increíble que se va más allá que comienzan a presentarte cosas que tú dices probar que cuando llegara porque la película de Tracy fue como a repite y madonna Miguel Ángel en los años 40 como era que qué tipo de visión en los años 40 el tío recuerdo había nacido muñequito de los años pero que muñequito había en los 50 el gato feliz 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 el gato la chica la chica bueno hicieron una versión pero esa diferente yo soy calante papi no pero mira en el caso de han barbara los creadores de los pica piedras de los super william jana y joseph barbera que la gente piensa que mi goto yo son muy amigo mío vinieron a la república dominicana vinieron a la república dominicana en los años 70 para escala telesistema dominicano todavía no existe escala en los 70 yo cuando bueno yo veía anda valvera yo pensé que era una mujer no son dos son dos william pero mira hacían videoconferencias y hacía grabaciones con el resto pero miran los simpson aquí los supersónicos creo que eso es como principios los 80 los super son y finales de los 70 finales de los 70 pero miren 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 15 años otra vez bueno en realidad si tuviera solo 22 24 o 26 siquiera hola mami cometín cuantas veces te tengo que repetir si no uses tus botas espaciales dentro de la casa ese sería corto de camino ma claro y mancharme el techo al mismo tiempo diseño la silla perdóname ma que tal si me castigas si no me dejas ir a la escuela ah no eso no que vas a querer desayunar yo estaba viendo me puse en el fin de semana yo soy un apasionado de la parte de la tecnología miren por ejemplo el lunes vamos a tener a a scaling la joven que está en el laboratorio james webb que fue seleccionada la ingeniera dominicana jovencita que el premio de la juventud por cierto le tiene un una sorpresa a scarling y el telescopio james webb por favor si pueden buscarlo es lo más avanzado y va a lograr cosas nunca antes vista de explorar galaxias con infrarrojos que van a poder ver detalles del origen incluso de muchas cosas estelares entonces miren ahí esta primera imagen del telescopio james webb llegó a su órbita final hasta en martes ese es su foco objetivo para el celular también va a tener unos neurotransmisores interconectos va a tener una tecnología realmente y eso que cuando tú llegaste con ese iphone 11 aquí eso fue casi que había una nota de prensa tú sabes lo que más mequilla de esto que la ve larga y la ve corta tan a un al lado del otro a cada rato loco porque viviendo rápido comete el puño error sabían que los supersónicos fueron de la década de los 60 aunque aquí se conoció ya para los 80 pero me sorprendí porque busqué esa información que eso fue esta serie animada fue a principios de los años 60 y se fue conocido en américa latina después de los 80 pero uno de los grandes innovadores ahí ahí estaba steve job con tal un libro que se llama el adn del innovador que me ha influido mucho que lo lo steve jobs cambió 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 la manera de la gente haciendo fila para adquirir el teléfono tesla y también el iphone mira mira steve job estaba a punto de lanzar esto esto lo creó este hombre y bueno y la parte de la computadora junto con otro gran innovador y gates bill gates no prestigio en el cerebro me miraba más allá siempre bien más allá rompa de esquema que le digan que es un disparate que le digan que no sirve cuando ustedes crean en algo llévenlo hasta el final el show sale para todos y y y y y y y y